Música Alumnos del nivel secundario disfrutaron de un espectáculo en el Paraninfo de nuestra universidad. Se trata de Ritmos de Viaje, una propuesta musical y audiovisual de las artistas Victoria Gallegos y Daphne Usorach, en el cual invitan al público a reflexionar sobre diferentes problemáticas sociales. La actividad estuvo organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y participaron las escuelas Pavaloro, Normal, Centenario, Absalus Rojas, Escuela de Música e Instituto Laura Vicuña. La Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Comisión de Discapacidad organizaron la jornada Los Derechos de las Personas con Discapacidad. La charla estuvo a cargo del licenciado Hugo Fiamberti, quien ofreció la temática de la discapacidad en relación al lugar que ocupa el otro, desde la inclusión y desde el ejercicio de sus derechos. Fiamberti es responsable del programa de participación ciudadana de la Fundación PAR e integrante de la Comisión de Discapacidad, de la Asociación del Personal Legislativo en el Congreso de la Nación y miembro de la Red de Investigadores de Linaldi. Autoridades y alumnos de la Facultad de Agronomía organizaron la Expo Extensión de la Falla, en su sede Sanjón. Esta actividad fue un espacio de encuentro, difusión e intercambio de experiencias, donde se expusieron las actividades que se realizaron y las que actualmente se encuentran en ejecución desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia. Participaron además de docentes y alumnos de las carreras, las instituciones que intervinieron en los diferentes programas, proyectos y actividades, como el PA2, UFAMI, CENASA, INTA, INTI, la Secretaría de Agricultura Familiar, los municipios, el gobierno de la provincia, entre otras. Desde la Secretaría del PEAM se lleva a cabo el curso, Cómo Mejorar la Memoria y Favorecer la Estimulación Cognitiva, destinado a adultos mayores y también al público interesado de cualquier edad. Este curso tiene la intencionalidad de simular la memoria y las capacidades. A través de actividades teórico-prácticas, se posibilita el trabajo individual y grupal, permitiendo compartir experiencias, comprender los olvidos en un contexto de intercambio y ejercitación. Se dicta como curso semanal de dos horas. Por mayor información e inscripción, pueden dirigirse de lunes a viernes de 8 a 13 horas, en Secretaría del PEAM, Avenida Belgrano Sur, 1912. La rectora Natividad Nacif recibió al Dr. Nuno Almeida del Instituto Politécnico de la IRIA, Portugal, para la firma de un convenio de cooperación internacional. Este convenio comenzó a gestarse el año pasado, tras la visita del Dr. Almeida a nuestra universidad, a través de un programa de movilidad académica, en el marco del proyecto Erasmus Mundos Cruz del Sur. Participó de esta gestión y firma de convenio, el contador José Certo, de la Escuela de Emprendedores de la UNCE. En este caso con el rector de los Politécnicos de Portugal, en donde hemos trabajado, ya finito, con la posibilidad de transferencia y movilidad, tanto de estudiantes, de egresados, de docentes, y sobre todo, en este caso que estamos nosotros, con emprendedores. Aprovechando el avance que tiene, en este caso, Portugal y esa región, con emprendedores que están avanzando en parte tecnológica y prestando servicios a la industria automotriz en general de toda Europa. Entonces, la idea es poder pasar toda esta experiencia y estimular a nuestros emprendedores para el servicio en alguna industria que nosotros podemos visualizar en Santiago o en el NOA, que sea de rápido acceso para nuestros emprendedores. La Facultad de Ciencias Médicas, junto a la Asociación ELA Argentina, organizó la conferencia Terapia Celular, Esperanzas y Realidades, dictada por el profesor Jonathan Glass. ¿Qué nos está faltando aprender a los latinoamericanos en cuanto a las investigaciones sobre el ELA? I think you have many medical experts and scientific experts in Latin America and what it will take is people who have an interest in this disease and this problem who can really spend a lot of time and effort in interacting with the rest of the ALS community, which is around the world. It's a very small, very tight, very collegial and collaborative scientific community and medical community and we welcome anybody who wants to join. Él nota que en Latinoamérica hay muchos profesionales, muchos doctores, gente especializada en diferentes expertos, en diferentes especialidades. Lo que faltaría es que haya más personas, más profesionales interesados en esta enfermedad en particular, en la ELA, y que quieran recibir la capacitación y el entrenamiento que necesitan para estar más cerca de la comunidad de científicos internacional. ¿Cómo es el tema de la esperanza, no? ¿Cuánto está faltando para llegar? ¿Alguna cura o algo? There's always hope. And that's why I go to work every day, because we are discovering new things every day, trying to uncover the reasons that this happens and trying to identify the targets for our drugs or our treatments so we can stop the course of this disease. The science is very, very exciting right now and I think not in the distant future we will have treatments, if not cures, for at least a small number of patients and possibly a larger number of patients. Siempre hay esperanza, por eso él va a trabajar todos los días para dedicarse a esta enfermedad. Cada vez se va avanzando más y él cree que muy pronto vamos a encontrar la cura, aunque sea para una parte de la enfermedad, aunque sea para ciertos específicos pacientes de la enfermedad y tal vez algún día se encuentre para todo el espectro de la enfermedad alguna cura. La Editorial Edunce organizó el curso Comercialización de Libros Digitales a cargo de Daniel Benchimol, fundador y director del Proyecto 451 y especialista en publicaciones digitales y asesoramiento editorial. El curso estuvo destinado a profesionales y estudiantes interesados en la temática. ¡Suscríbete al canal!